Hola Faunáticos, bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy os quiero anunciar una sorpresa navideña que seguro que os puede interesar a todos. Como sabéis, tenemos la tienda en el canal www.faunindoor.es, especializada en aves y tácidas. Y con motivo de estas fechas tan señaladas que se acercan, vamos a realizar el sorteo de una cesta navideña. Para participar en este sorteo de la cesta, lo que hay que hacer es comprar al menos una participación. La participación vale un euro cada uno, se puede comprar la que se quiera. Cuando tenga lugar en España, vale, ya que solo va a ser posible esta vez por lo menos para los que vivan en España, península en España, con el sorteo de la lotería de navidad, el primer premio. Si termina las dos últimas cifras de este premio y coincide con la participación nuestra, nos tocará el premio. Para poder participar tenéis que mandarme un correo a faunindoor arroba gmail.com y me tendréis que indicar vuestro nombre y vuestros apellidos, vuestro DNI y la ciudad de la que sois. Y yo os diré los números que quedan disponibles y tendréis que elegir si es uno o si son varios los números que queráis para que yo os apunte. Para comprar la participación, para pagar podéis hacer bien una transferencia bancaria o si no podéis hacerlo por Paypal, os daría la dirección a la que lo tenéis que hacer en ese correo electrónico o si no también por Bizum. También en el correo electrónico os diría el número de teléfono al que lo tenéis que hacer. Tenéis esos tres métodos, transferencia bancaria, Paypal o Bizum. Cuando elijéis el número, aquí tenemos un panel de la cesta de navidad, de faunindoor y sencillamente pues eso, con los datos que me deis en el correo, si elegís por ejemplo un número 13, pues ahí yo apuntaría, hulanito y tal, y ahí quedaría vuestro nombre. Cada poco, según vaya habiendo cambios, iré subiendo tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter o en la sección de noticias de aquí de comunidad, en la pestaña de comunidad de YouTube, iré poniendo una foto de este panel y con los números que quedan libres, ¿vale? Y ahí podréis ir viendo si estáis apuntados y si queréis elegir algún número podéis ver los que están ocupados y los que quedan libres. Ahí podéis ver, este es el panel de la cesta navideña. Cuando tenga lugar el sorteo, al que le toque, que se ponga en contacto conmigo y me dará ya los datos de su dirección y demás para enviarle la cesta navideña. Ahora bien, ¿de qué consta esta cesta navideña? Muy bien, pues de productos para aves, como podéis imaginar, consta de un saquito de pienso de la marca Harrison, fino, de mantenimiento y otro saco de Harrison, fino, alta energía. También un saquito de la marca Harrison, de papilla, para papillar. Y el premio gordo sería un saco de 20 kilos de mixtura de la marca Beyers de Minature N72. Una mixtura muy recomendada por muchísimos creadores de muy alta calidad. Así que es un premio muy apetecible. Los gastos de envío son gratis totalmente, así que lo único que tienes que hacer es por un euro o según las papeletas que quieras comprar, cuantas más posibilidades que te toquen, pero a lo mejor sencillamente con un euro te puede tocar todo esto y te lo mando a tu casa gratis. Así que, anímate a participar que te puede tocar un premio muy bueno para ti y para tus aves. Si os ha quedado cualquier duda, no dudéis en preguntarme en los comentarios o a través de ese correo electrónico, os repito, faunindoor.com. Suscribiros al canal si no lo estáis, compartir este vídeo para que llegue al mayor número de gente posible que quiera participar. Dejadme un like y lo dicho, cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Un saludo, faunáticos.